En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Cuando María fue con prisa a visitar a su prima Isabel, llevando en su seno nuestra esperanza, permitió que San Lucas estampara esta escena como un emblema para todo aquel que de la misma manera quiera comunicar al Señor a los demás, llevándolo en su propia vida. Bien, para vivir la esperanza hay que hacer como María, decirle a Dios, hagas en mí según tu palabra, acogiendo de esta manera al Dios mismo nuestra esperanza. La vida que nos viene de Dios es el don más grande que hemos podido recibir, un don totalmente gratuito y un don de amor. Es el nuestro más grande regalo y que también lleva consigo una gran responsabilidad. Nuestra vida es un peregrinar de la mano de María, como hoy en busca del Señor. Nadie puede atentar contra nuestra vida. Sin embargo, hoy vemos que se atenta contra vidas incapaces de defenderse, vidas humanas que tienen el derecho a nacer y de poder vivir el gran don que Dios en su bondad les ha dado. Vemos a María y en su vientre el cinto de oro que nos remite a su maternidad divina. Junto a ella defendemos siempre la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Seamos verdaderos defensores de la vida y acojamos las que con miedo quieran vivir su maternidad, dándoles nuestro apoyo, fuerzas y amistad. Les doy a todos ustedes una bienvenida a nuestra cuadra. Les doy el agradecimiento de parte de mi familia, de parte incluso de todos los vecinos, a los que si es que hoy nos pueden escuchar, pido que cada vez se unan más a nuestras tradiciones y a nuestra fe. Hay algunas tradiciones que de repente se van perdiendo durante los años, pero nuestra religión no debe perderse. Cada vez que viene María a visitarnos, y agradezco a cada uno los pasos que vienen dando, cuántos años acompañando la procesión, cada vez que ustedes se acercan a mi casa, vengo pensando qué cosa decir, porque a veces me siento incapaz, me siento incapaz o siento que yo no hago mucho por seguir la tradición, por llevar a María, por llevar a Dios a todos lados. A veces en mi trabajo yo trato al menos de decir qué cosa es la fe, ¿no? A veces me enfrento a algunos alumnos que con mucho respeto yo les llevo un poquito de la palabra entre broma y broma, yo les voy hablando de fe. Aunque sea un minuto al día, seguramente alguien necesita de esto. Disculpen si me excedo un poco, pero quiero hacer un llamado también a todos los jóvenes que están aquí presentes y que ustedes también puedan llevar el mensaje, porque a veces yo siento mucha preocupación, imagino que ustedes también, ante las cosas que estamos pasando. Leo yo este mensaje hoy y realmente lo apoyo, porque son realidades que estamos viviendo que a nadie nos gustan. Quisiera, por favor, de verdad, invocar a todos, desde acá, desde mis sobrinos, desde mi hijo, a que realmente todos prolonguen nuestra religión. Si todos supiésemos los diez mandamientos, no necesitaríamos ni de constitución política, ni de otras normas realmente. No habrían titulares de no matar, de no robar, porque todo está dentro de nuestra religión. Entonces, ese es el llamado que en esta visita yo quisiera hacer a todos, desde mi casa, desde mis sobrinos, hasta desde mi hijo, y a todos ustedes que por favor lleven el mensaje, y siempre, no dejen de dar estos pasos. Yo creo que si viviese como ustedes, creo que también pudiese un momento andar con María, pero agradezco los pasos que ustedes dan cada año, y seguir prolongando en mí, en mi familia y en todos la fe. Gracias. Nuestra Señora de la Reconciliación, te pedimos por la familia Higa, que nos acoge en esta estación, para que el Señor derrame abundantes gracias y bendiciones sobre cada uno de ellos. Además, te pedimos por todas las madres y padres que hayan optado por el aborto, para que, reconociendo este pecado grave, puedan buscar el perdón de Dios. Además, por todas las personas que se encuentran involucradas en el proceso de aborto, para que descubriendo el valor de la vida, puedan volverse defensores de ello. Por eso rezamos ahora, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, y por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Nuestra Señora de la Reconciliación! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de la Reconciliación! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de la Reconciliación! ¡Viva! ¡Viva Nuestra Señora de la Reconciliación! ¡Aplausos hermanos! ¡Viva Nuestra Señora de la Reconciliación! 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 ¡Gracias! Madre, gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús, haznos más sencillos, tan humildes como tú, gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 Madre. ¡Viva María! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva Cristo! ¡Aplausos a nuestra Madre! ¡Aplausos! 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 ¡Palmas! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Palmas! ¡Palmas, hermanos! ¡Aplausos! ¡Bravo! 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 ¡Playo! ¡Bravo! ¡BuenButtona! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡BuenToas Silen! ¡BuenToas Silen! ¿Cómo podemos celery, Shelly a alguien y a�? ¿Thomas刁ida delangtalanus? ¡Por qué he ha llamado Fragemez en glands Rodolfτοira Aitudes! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ángel Quino de los Cielos y a María le anunció el gran misterio de Dios hombre que a los cielos admiró. Virgen, Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrellas de salvación. Yo soy la esclava del Señor mi Dios, la Virgen dijo al contestar que se haga en mí según has dicho, que cumbre en mí su voluntad. Virgen, Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrellas de salvación. Y el belgo para revivirnos tomó su carne virginal, vivió hecho hombre entre nosotros, librándonos de todo mal. Virgen, Madre, Señora nuestra, recordando la encarnación, te cantamos tus hijos todos como estrellas de salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María alimentaba su corazón con las palabras divinas e iluminaba sus experiencias desde la fe. Los momentos más importantes no los perdía en el olvido, no reducía toda su vida al plano de lo anecdótico. Por el contrario, sabía que hay experiencias que tienen un significado especial y que se necesitan entender más a fondo con oración y meditación. De esta manera, ella buscaba ensanchar su corazón para acoger cada vez más plenamente lo que Dios le iba mostrando. La oración debe ser pilar de nuestra vida espiritual, debe ser sustento para poder acoger y meditar en lo que el Señor nos va mostrando en las diversas etapas de nuestra vida. Nosotros debemos entendernos, necesitamos de Dios, reconocer que necesitamos de Él. El mismo Señor Jesús, antes de momentos importantes en su vida, buscó un espacio de oración para acoger lo que Dios tenía para él. Ese ejemplo debemos seguirlo nosotros, para que nuestra vida sea siempre acorde al plan de Dios. Veamos en nuestra Madre María un fiel ejemplo a seguir, ya que María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meritaba en su corazón. Nuestra Señora de la Reconciliación, te pedimos por nuestra congregación de las Misioneras de Jesús Verbo y Víctima, que te acoge en esta Estación, para que el Señor derrame abundantes gracias y bendiciones sobre cada uno de nosotros. Además, te pedimos por todos, por todas las órdenes religiosas, sociedades de vida apostólica, movimientos, para que con la ayuda de María sigamos predicando el Evangelio del Señor bajo su plan de amor para cada uno. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vea a nosotros tu reino, ah Señor tu voluntad y la tierra como en el cielo, danos sueños a tu pan de Dios, que da a nosotros tu reino, perdona nuestras ofensas, como también nos recortamos a tu reino, no dejes que te descanse, no dejes caer en la limitación, y la gracia del mar, amén. Dios te salve, María, amén. Ante Dios, pleno con nosotros, complaining, gloria al Padre del Hijo y al Espíritu Santo, Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros al caminar, Santa María. Si por el mundo los hombres sin conocerse van, no niegues nunca tu mano, al que contigo estás. Ven con nosotros al caminar, Santa María. Ven con nosotros al caminar, Santa María. Queremos agradecer a la Congregación de Misioneras de Jesús Verbo y Víctima por, una vez más, permitir que nuestra Madre, la Virgen de la Reconciliación, pare aquí, en la Casa General de ustedes, para que también a través de ella y sus oraciones podamos llegar al Señor Jesús. Quedamos totalmente convencidos de que ustedes van a orar por nosotros en este peregrinar y que también ustedes, junto con nosotros, extenderemos la devoción de nuestra Madre, la Virgen María. Por favor, ahora, todos los niños que estén en la procesión, hermano Capataz, para poder hacer la bendición en el altar. Los niños y niñas que quieran acercarse al altar para que sean elevados hacia... ¡Señor Jesús! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! Por favor, enAKE! Oh, María, Madre Mía, oh, Francisco del mortal, Amparante y guiárrate a la patria celestial. Con el ángel de María, las grandezas celebrar, transportados de alegría, sus pines a su humildad. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amadadme y guiadme a la Patria Celestial. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal, amadadme y guiadme a la Patria Celestial. 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 Amadadme y guiadme y guiadme a la Patria Celestial. Amparadme y guiadme a la Patria Celestial Cuarta Amparadme y guiadme a la Patria Celestial Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cruzas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Al regreso me encendías una luz Sonriendo desde lejos me esperabas De la madre está la comida, un caliente y el mantel Y tu abrazo en mi alegría devolver Y tu abrazo en mi alegría devolver Hoy he vuelto madre a recordar Cuantas cruzas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Dos golpes Armec Fuerte los aplausos hermanos Por favor Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Frente en tu corazón de nuestra Padre, 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 de nuestra Padre. Frente en tu corazón de nuestra Padre, de nuestra Padre, de nuestra Padre, de nuestra Padre. Frente en tu corazón de nuestra Padre, de nuestra Padre, de nuestra Padre. Frente en tu corazón 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 de nuestro corazón de nuestra Padre. Frente en tu corazón de nuestro corazón de nuestra Padre. Frente en tu corazón de nuestro corazón de nuestra Padre. Frente en tu 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 corazón de nuestra Padre. en nuestro entorno particular, llamados a vivir la misericordia y el perdón. No pocas veces escuchamos o vivimos esta dinámica de responder a una injusticia como otra injusticia. Ella nos aleja más de la verdadera libertad que es vivir en la caridad. Nosotros debemos mostrar ese amor que el Señor nos mostró en la cruz, un amor sin límite, dispuesto a perdonar a todo aquel que pueda hacernos daño. Recordemos las palabras del Señor, amense los unos a los otros como yo los he amado. María, Madre mía, tenemos tanto que pedirte, pero más que agradecer. No permitas que jamás nos tocastemos de ti. Ilumina y bendice a todos los habitantes de esta orilla de morales. Gracias. Nuestra Señora de la Reconciliación, te pedimos por la familia Esquinosa Novoa que nos acoge en esta estación para que el Señor derrame abundantes gracias y bendiciones sobre cada uno de ellos. Además, te pedimos por todas las personas que sufren a causa de las injusticias para que puedan ver en el Señor la fuerza de sobreponerse y de saber perdonar a los que le hacen daño. Hermanos, los invito a observar el rostro de la Madre. Al contemplar la imagen de la Inmaculada Dolorosa, encontramos su dulce y sereno rostro. Este rostro expresa la grandeza de Espíritu de Santa María, la Mujer de la Fe, aquella en cuyo favor ha hecho maravillas el Poderoso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, Señor, a cada día. Señor, dan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Atención, hermanos, los que deseen recibir el sacramento de la reconciliación, hay un sacerdote delante de la procesión que está confesando, pueden acercarse a él. ¡Viva Nuestra Señora de la Reconciliación! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva el Señor Jesús! ¡Viva! ¡Aplausos, hermanos! Reposan mis pobres ojos sobre ti, en mirar tu dulce vientre, me consuela suavemente, tu ternura maternal. Tu dulcísima figura, que a la serpiente domina, enciende el amor en ti, y relace la esperanza, al reposar mis pobres ojos sobre ti. En tu pecho hay un ardiente resplandor, que tu corazón entiende, donde la espada te tiende, el momento de tu amor. ¡Viva la Iglesia Católica! A confiar en el perdón Tus manos, oh Paloma Te consuelan y benditan Corazón de México Corazón de México Salve, salve, cantaba María Llega en suelo una voz retenida Corazón de México 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Madre, las fraternas te damos la bienvenida y te recibimos con alegría y con ese amor que te tenemos te vamos a sonar este primer canto. Dulce Madre, hoy me acerco a ti, desde lo alto de la cruz él me ha entregado, tu corazón. Inmaculado, quiero amarte como el crucificador, recibirte en mi casa, como hija aprender siempre de ti. En tu manto azul donde me acoge, encuentro la certeza del amor. Condúceme, oh bella luna, al abrazo del reconciliador. Por Cristo, a ti María, y por ti Madre más plenamente, al Señor Jesús. Te pido que me guíes a tu corazón para amarte y honrarte como él y ver así cumplida la esperanza de conformarme con tu hijo Jesús. Madre del Señor y madre mía, educa esta fraterna en el amor, en el dolor y la alegría. Aprenda, aprenda a secundarte en la misión, viviendo la humildad y la pureza, que forjas en tu ardiente corazón. Por Cristo, a ti María, y por ti Madre más plenamente, al Señor Jesús. Te pido que me guíes a tu corazón para amarte y honrarte como él y ver así cumplida la esperanza de conformarme con tu hijo Jesús. Gracias. 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 Te entregamos este ramo de flores para que sigas caminando con nosotras y acompañándonos en este camino hacia la santidad. Gracias. 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 Santa Madre de Dios, bajo tu amparo nos apoyemos, Santa Madre de Dios no desoyas las oraciones que te dirigimos en la necesidad. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Nuestra Señora de la Reconciliación, te pedimos por las hermanas de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación que nos acogen en esta estación, para que el Señor derrame abundantes gracias y bendiciones sobre cada una de ellas. Además, te pedimos por todas las personas que por amor a Cristo y María promueven el rezo del Santo Rosario, para que su apostolado dé muchos frutos y se acerquen a Cristo. Rezamos todos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la desesperación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantemos todos juntos a nuestra Santísima Madre, óyenos Madre. Óyenos Madre de Cristo, óyenos Madre de Dios, esta canción que tus hijos te dirigimos con nuestro amor. Porque sabemos que con gran amor de Madre cuidas a quienes se invocan de corazón. Por eso ahora te entonamos nuestro canto, para alabarte y pedir tu intercepción. Óyenos Madre de Cristo, óyenos Madre de Dios, esta canción que tus hijos te dirigimos con nuestro amor. En esta vida de alegría siempre no hay más, tenemos siempre que luchar por decisión. Ayúdanos a combatir con fortaleza, para acercarnos más y más a Dios, amor. Óyenos Madre de Cristo, óyenos Madre de Dios, esta canción que tus hijos te dirigimos con nuestro amor. ¡Aplausos! 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 Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es fundamental comprender que el lugar que tiene María en la vida cristiana de los discípulos del Señor Jesús brota de la misma fe. El papel de María con relación a la iglesia es inseparable de su unión con Cristo. Deriva directamente de ella. Eso se nos enseña en el Catecismo. Es Cristo mismo quien nos ha señalado a su madre. Él nos ha invitado a amarla como hijos suyos y a ver en ella un ejemplo a seguir. Desde los primeros siglos de su peregrinar, la iglesia recibió este mensaje evangélico como una clara indicación del Señor Jesús a la que los cristianos debemos adherirnos con fe. Porque creemos en el Señor Jesús, creemos también lo que Él nos dice. Así lo entendieron los apóstoles y los primeros discípulos, como se puede ver en los hechos de los apóstoles. Esa misma fue la fe que recibieron y profundizaron los padres de la iglesia y la que desde entonces se ha transmitido de generación en generación en la tradición eclesial. Esa es la fe de la iglesia que el magisterio ha custodiado y enseñado ininterrumpidamente. Nosotros, miembros de la hermandad y devotos de Nuestra Señora de la Reconciliación, debemos ser los primeros en difundir el amor a ella. Los primeros en mostrar a María como una madre y que sus hijos puedan amarla así como la amamos nosotros. Oh Virgen María, te damos gracias por ser Madre Nuestra, Madre de Dios y Madre Nuestra. Te damos gracias por darnos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y te pedimos que nunca nos falte tu santa bendición. Toca el corazón y la mente de toda la humanidad para ti y para nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora de la Reconciliación, te pedimos por la familia Vázquez de Garra que nos acoge en esta estación para que el Señor derrame abundantes gracias y bendiciones sobre cada uno de ellos. Además, te pedimos por nuestros hermanos que no creen en Dios y por los que no comparten la fe de la iglesia para que en su búsqueda de Dios, mediante sus buenas acciones, puedan encontrar la verdad y puedan volver al rebaño del Señor Jesús. Hermanos, observemos el rostro de nuestra querida Madre. Al contemplar la imagen de Nuestra Señora de la Reconciliación, podemos notar que su mirada tiene una dulzura difícil de describir. Es una mirada que invita a encontrarnos con ella. nos invita a comunicarnos con ella con serenidad, con paz y con esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro Padre, derrotamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva nuestra querida Madre de la Reconciliación! ¡Viva! ¡Viva el Señor Jesús! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! Fuerte los aplausos, hermanos. ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva la Iglesia Católica! Recordamos que el Padre Jaime está realizando la... para que puedan confesarse en la parte de adelante de la procesión. variance, Kenario, que veremos la iglesia de las capíticas, pudo, que Gaza, se cobra y seeregan, cuando se abra anulado, ¿verdad? Cuando se relajó, Hoy he vuelto, madre, a recordar cuantas cosas dije antes cuantas y al desarte puedo comprender que a una madre no se cansa de esperar. Que a una madre no se cansa de esperar, a regreso me sentía su maldito, sonriendo desde el lejos me esperaba. Que a una madre no se cansa de esperar, a regreso me sentía su maldito, sonriendo desde el lejos me esperaba. Que a una madre no se cansa de esperar, a regreso me sentía su maldito. Que a una madre no se cansa de esperar, a regreso me sentía su maldito. Que a una madre no se cansa de esperar, a regreso me sentía su maldito. Que a una madre no se cansa de esperar, a regreso me sentía su maldito. Que a una madre no se cansa de esperar, a regreso me sentía su maldito. Que a una madre no se cansa de esperar, a regreso me sentía su maldito. Que a una madre no se cansa de esperar, a regreso me sentía su maldito. Que a una madre no se cansa de esperar, a regreso me sentía su maldito. Que a una madre no se cansa de esperar, a regreso me sentía su maldito. Que a una madre no se cansa de esperar, a regreso me sentía su maldito. Que a una madre no se cansa de esperar, a regreso me sentía su maldito. Que a una madre no se cansa de esperar, a regreso me sentía su maldito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María nos precede en la fe y nos da ejemplo de haber construido su existencia sobre la roca firme de la fe. Ella creyó lo que el Señor le reveló. Guardó y meditó en su corazón inmaculado la palabra de Dios y buscó siempre ponerla por obra. No encontramos separación alguna entre lo que María cree y lo que vive. Por el contrario, ella es modelo de una vida unificada en la fe que anuncia a todo su ser que Jesús es el Salvador del mundo. Por un lado, ella sigue intercediendo por nosotros, buscando que el Señor Jesús crezca en el corazón de cada uno de sus hijos. Por ello, pedimos su intercesión. No dudemos en poner bajo su manto maternal nuestras intenciones y preocupaciones. Por otro lado, su propia vida de fe, de la que nos da cuenta la Sagrada Escritura, es una fuente de meditación en la que encontraremos aliento y guía para nuestro propio camino. La fe que tenemos cada uno de nosotros por don de Dios debe buscar ser siempre nutrida, no solo en oración, sino también por el conocimiento a través del masisterio de la iglesia y de los padres de la iglesia. Nosotros vivimos en un mundo que cuestiona todo y puede llegar también a cuestionarnos. Es ahí donde nuestra fe y razón nos permitirán seguir por el camino correcto, el camino de la verdad que solo las enseña Cristo a través de sus iglesias. Gracias, Madriacita, por volver este año a mi casa, donde estamos siempre toda la familia esperándote con mucho amor. Te esperamos el próximo año. Gracias. Nuestra Señora de la Reconciliación, te pedimos por la familia Corrales que nos acoge en esta estación para que el Señor derrambe abundantes gracias y bendiciones sobre cada uno de ellos. Además, te pedimos por toda la iglesia para que la fe de cada uno de sus miembros aumente por gracia de Dios. Asimismo, para que cada vez más entendamos el conocimiento como un camino de encuentro con el Señor. Observemos el manto de la Virgen María. Contemplamos en la imagen de la Inmaculada Dolorosa que su manto está abierto, como invitándonos a cobijarnos bajo él. Esto es una manifestación de la protección de Santa María ante el peligro y ante las insidias del enemigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Viva Nuestra Señora de la Reconciliación! ¡Viva! ¡Viva el Señor Jesús! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Viva! ¡Viva la Iglesia Católica! 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 ¡ Vive como vivió María Siempre amando a los demás Siempre sirviendo a los demás Siempre amando a los demás Siempre sirviendo 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 a los demás Y de esta espera paciente Brota la alegría de la resurrección El corazón inmaculado Traspasado por la espada Se convierte ahora Para todos los cristianos En fuente de paz De consuelo De esperanza y de alegría María se convierte así En el refugio de los pecadores Que esperan ser sanados Redimidos, reconciliados Nos dice Juan Pablo II Después que Jesús es colocado en el sepulcro María es la única que mantiene viva la llama de la fe Preparándose para acoger El anuncio gozoso y sorprendente De la resurrección La espera que vive la madre del Señor El sábado santo Constituye uno de los momentos más altos de su fe En la oscuridad que envuelve el universo Ella confía plenamente en el Dios de la vida Y recordando las palabras de su hijo Espera la realización plena de las promesas divinas Como ha educado el buen Dios a nuestra madre Ella, la sierva humilde y dócil La mujer fuerte de la esperanza Ha hecho de su corazón una escuela de fe Ramos a Dios Nuestra Señora de la Reconciliación Te pedimos por la familia Manrique Que nos acoge en esta estación Para que el Señor derrame Abundantes gracias y bendiciones Sobre cada uno de ellos Además, te pedimos por toda la Iglesia Para que la fe de cada uno de sus miembros Aumente, por gracia de Dios Asimismo, para que cada vez más Entendamos al conocimiento Como un camino de encuentro con el Señor La imagen de Nuestra Señora de la Reconciliación Capta la atención Su corazón atravesado por una espada Esta es la señal de dolor Relacionada al intenso martirio Que sufre la Virgen Santísima Al pie de la cruz Cristo nuestro Señor Nos abrió el cielo con su muerte Y su resurrección Pero en el camino Pero en el camino padeció los mayores dolores Santa María los padeció con él Y eso es lo que gratifica Lo que grafica la espada en el corazón de nuestra madre Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdóname nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega con nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Viva Nuestra Señora de la Reconciliación Viva Viva la Iglesia Católica Viva Viva el Señor Jesús, hermanos Viva Fuerte los aplausos Hermanos, seguimos recordando Que delante hay un sacerdote El Padre Jaime Que está confesando Lo que quieran recibir el sacramento Y la Reconciliación Pueden hacer ¡Guau! ¡Guau! No, sola a ver No, está No, 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 no Ay no No al Padre No te vas No te vas No, no No, va a empezar No, no, no No, no, no ¡Hola, Padre! ¡Hola, Padre! Daniela Jimena, ¿dónde están? Daniela Jimena, Úrsula. ¡Maria, Padre mía, yo te doy mi corazón! ¡Hola, Padre mía! ¡Gracias! 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 Lectura del Santo Evangelio según San Juan Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos Y como faltara vino porque se había acabado el vino de la boda Le dice a Jesús su madre, no tienen vino Jesús le responde, que tengo yo contigo mujer, todavía no ha llegado mi hora Dice su madre a los sirvientes, haced lo que él os diga Con su actitud y palabras, María sale al encuentro de lo que podría ser un fracaso Una vergüenza, una situación desagradable para sus amigos recién casados Ellos se habían olvidado de lo esencial Faltaba una mayor purificación interior Faltaba una alegría más verdadera que nace del interior, de la vida espiritual Faltaba el vino mejor Así que la atenta, servicial y reverente María sale al encuentro de ellos Como también sale al encuentro de cada uno de nosotros Porque quiero ofrecerles una ocasión de cambio Una ocasión de misericordia y de verdadera alegría Una alegría que nace de la obediencia amorosa a su hijo Haced lo que él os diga Que brota de una sincera disponibilidad para el servicio y para la caridad Que se sustente en una fe sólida y en una vía de oración profunda Que puede transformar el vino aguachento de nuestras tristezas, amarguras En el vino nuevo y bueno del discernimiento De la escucha fraterna, del hablar siempre la verdad De la humildad y de la sencillez del Evangelio Que María interceda por nosotros Con esa misma docilidad Con esa misma solicitud Con ese mismo cariño Y audacia Con la cual salió al encuentro de su hijo Llena de fe Porque sabía donde estaba la respuesta En escuchar a Jesús En discernir con él lo mejor En servir a los demás Nuestra Señora de la Reconciliación Rueda por nosotros Luego de meditar en tu palabra Elevemos en tu presencia La oración de San Bernardo Pronunciada por San Francisco de Sales Durante su noche oscura Y a quien escuchaste E intercediste en aquel momento difícil que vivió Como él Nosotras también Te elevamos esta petición Acordaos, oh piedosísima Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido a tu protección Implorando tu asistencia Y reclamando tu socorro Haya sido abandonado de ti Animado con esta confianza A ti también acudo Oh Madre Virgen de las Vírgenes Y aunque gimiendo Bajo el peso de mis pecados Me atrevo a comparecer Ante tu presencia soberana No deseches mis humildes súplicas Oh Madre del Verbo Divino Antes bien Escúchalas Y acógelas Benignamente Amén Mientras te entregamos Este ramo de rosas Rafaela Interpretará en flauta Traversa La canción María Mírame Y luego Acompañaremos con nuestro canto Acompañaremos con nuestro canto María Mírame María Mírame María Mírame María Mírame Si tú me miras Él también me mirará Madre mía Mírame De la mano llévame Muy cerca de Él Que ahí me quiero quedar María Cúbreme María Mírame 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 Con tus ojos misericordiosos, quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. María, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. ¿Qué pasa mis pobres ojos sobre ti? Y mirar tu dulce ventre, me consuela suavemente, tu ternura maternal. Tu dulcísima figura, que a la serpiente domina, es quien me la muere en mí. Y renace la esperanza, reposar mis pobres ojos sobre ti. ¿Quién podría resistirse a tu cantor? Si ante tu mirada tierna, las olverdeas se disuelven, como bruma bajo el sol. Alegrías y dolores, de un enjado abran las flores, encorra tu corazón. Hoy mi vida se confía, dolorosa madre mía, a tu amor. Hoy mi vida se confía, dolorosa madre mía, a tu amor. Fuertes los aplausos, hermanos. Tres uvas para la Virgen, Ijip, Ra, Ijip, Ra, Ijip, Ra. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. Vive como vivió María, dichoso tiene su vida, vive como vivió María, siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los demás. Siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los demás, por tu entrega permitirte que tus amantes hay en Dios. Y siempre está a tu lado, por aquí a nuestra vida, dichoso tiene su vida, vive como vivió María. Dichoso tiene su vida, vive como vivió María, siempre amando a los demás, siempre sirviendo a los demás. Gracias. 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 Gracias.